Y siguiendo los pasos de la Cámara de Diputados, el Senado aprobó sesionar en una sede alterna para debatir la reforma judicial. Ante la posibilidad de que empleados del Poder Judicial o estudiantes de derecho bloqueen la próxima semana los accesos al Senado cuando se discuta la reforma como ocurrió ayer en San Lázaro. De esta forma, con 81 votos a favor de Morena, el Partido Verde y PT, y 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se acordó que una vez aprobada la reforma por la Cámara de Diputados, el Senado podrá sesionar en una otra sede.